660 romeros de Pérez Celedón salieron esta mañana. Primero fue la Eucaristía en la Catedral, después ya la salida para este primer día de caminata en la Romería 2024. Pasos de Fe hasta la Basílica de los Ángeles en Cartago. El primer punto hasta Villa Mills. Aquí vemos imágenes de una zona que ya se ha vuelto tradicional para darle el apoyo, darle esa comida, darle también frutas a los romeros que es en división en el distrito de Páramo, aquí en la carretera interamericana sur. Gran cantidad de vehículos, gran cantidad de puestos y por supuesto cada uno de los romeros pasaba para alimentarse, para hidratarse, para recibir también masajes que es parte de esta romería 2024. Hay historias, historias de mucha fe como la de don Gerardo Vargas que vamos a escuchar. Él es vecino prácticamente de la Basílica de los Ángeles en Cartago. Él vive en esa provincia, pero se vino desde ayer para San Isidro del General para comenzar este recorrido de fe. Desde Pérez Celedón hasta la Basílica de los Ángeles. ¿Por qué? Lo escuchamos. Este año decidimos, mi esposa y yo, hacer la de San Isidro. Unas promesas que la negrita nos ha hecho. Iniciativa de mi esposa, le digo, si la hacemos de Pérez, le digo, hagámosle la de Pérez. Le digo, nos vamos, yo la acompaño. Entonces, como la negrita nos consiguió los milagros, entonces decidimos hacer la de Pérez. Uf, para mí es algo, o sea, siempre he sido muy devoto a la Virgen de los Ángeles, demasiado. De hecho, yo siempre la hago, todos los años la hago, pero la hago de Cartago, San José y de Igualta. Bueno, estas fotos son unos chiquitos de Turrialba, que ellos han tenido problemas del corazón, los dos. Han tenido operaciones de corazón abierto y de hecho a la chiquita no le daban mucho a mucha vida porque no tenía las válvulas de dónde agarrasen para hacerle la operación. Y bendito Dios, y a la Virgen de los Ángeles le salieron unas válvulas, no saben de dónde, los doctores, que resistieron a la operación. El otro chiquito tiene, creo que como 12 años, 13 años. Y ahorita también no lo podían operar porque no tenía unas arterias, entonces no podían agarrar de las arterias. Y bendito Dios, le están saliendo unas arterias y hay mucha posibilidad de que siga viviendo. Porque si no le salían esas venitas, no le daban mucha vida. Entonces, ahí los llevamos. De hecho, se los he ofrecido mucho a la Virgen de los Ángeles. No los conozco, porque no los conozco, son unos hijos de un compañero de mi hermano, de trabajo. Pero sí, lo hacemos con mucha fe. De hecho, tenemos 5 años de estar haciendo la romería por ellos. Y bendito Dios, hoy en día han estado muy bien. En esta romería encontramos personas con muchas, muchas caminatas de este tipo que han desplegado durante años y otros que también este 2024 es su primera vez caminando hacia Cartago. ¿Cuántos años haciendo la romería? Con este son 10. 10 años. ¿Qué lo motiva? La fe. No hay más, la fe únicamente. Porque este tobillo me falló, lo llevo hinchado, mucho dolor, me arrapó en dos veces. Y aquí estoy esperando recuperarme un poquito para continuar. Y allá, pues, si tengo que quedarme hasta aquí, pues hasta aquí me quedo, pero la idea es continuar. ¿Qué significa para usted ser parte de la romería? Tía, y mira, ¿qué te puedo decir? Para mí la romería es algo tan importante, tan importante, que yo dejo cualquier cosa que tenga que hacer por hacer esta caminata. Ya casi con mis 60 años, aparte de eso yo fui discapacitado. Esta pierna aquí para abajo la tengo, una motocicleta me la cortó. Hace 22 días perdí este ojo. Entonces, es lo máximo. O sea, no tengo palabras para describir lo que en realidad para mí es la romería. Haciendo la romería, bueno, la hice seis años. Y vino la pandemia y yo no sé, como dos años, hace o tres. Y ahora volví. Pedimentos a Dios y a la Virgen, por mi familia, por mis hijos. Tengo unos que están enfermitos, no están graves, verdad, pero sí quiero que Diosito me los componga un poco, verdad, de las enfermedades que tienen. Y tengo unas amiguitas que están enfermitas también, y un amiguito que también lo vengo poniendo en manos de Dios. De toda mi familia, pidiéndole a Dios para que ellos no lleguen a caer en tantas tentaciones que hay, tanta cosa mala. Este es el tercero, sí. ¿Qué significa para usted ser parte de esta fiesta? Ah, es un sentimiento muy lindo, la verdad, sí. Siempre vengo a darle gracias y también a pedirle. Hice seis consecutivos, paré dos que no tenía por mesa, cuando decidí hacerla nuevamente fue para pandemia, que paramos dos años, verdad, y la tercera prometí hacer dos años, por una tía que estaba enferma, y después dos por mi hermana, y aquí voy. Llevo tres y ya el otro, cumplo diez años de romería. Cada pañaleta significa un año, y por alguien más también. No, hasta la primera, pero aquí vamos, vamos bien, por dicho. ¿Qué es lo motivo para comenzar estos pasos? Este, en lo personal, digamos, es el crecimiento, un hijo que tuve también, y la familia en general, salud, que haya amor, que haya armonía, verdad, básicamente eso. ¿Usted qué es primerizo en esto, este primer día, qué tal, qué le ha parecido, cómo le ha ido? Bueno, yo tuve la dicha de que sí me preparé bien, entonces vengo, más bien, vengo tranquilo, ahí a mi paso, este, pero sí, más que todo eso es importante, la preparación para no sufrir, verdad, y poder disfrutar de otra manera, por lo menos la parte de la espiritualidad, que es lo importante. Primeramente uno caminaba y decía, bueno, qué bien, me dieron un fresquito, me dieron un alimento ahí para continuar el proceso, y ahora que nos vemos sirviendo también, pues uno dice, qué bonito. De las dos maneras se vive ese camino, y pues de las dos maneras es que es muy gratificante, verdad, tanto al servir como al recibir de las demás personas el acompañamiento, el apoyo, verdad. En este punto, donde nos encontramos en División de Páramo, se unen los romeros que salieron esta mañana desde Pérez Celedón, y también los que salieron desde hace ya varios días desde el cantón de Cotobrús. Problemas físicos, algunas descompensaciones, es parte de lo que se atiende en este tipo de romerías, en este puesto ubicado aquí en División. Hemos trabajado bastante con todos los compañeros del Comité Auxiliar en Pérez Celedón, hoy tenemos el esfuerzo del Comité Auxiliar en Buenos Aires, tenemos una unidad de Pérez Celedón y una de Buenos Aires, hemos tenido mucha actividad, varios pacientes, casos médicos, han sido atendidos, valorados, también en coordinación con los compañeros de la comisión, y ahí tenemos un médico que está trabajando, entonces nos ha ayudado a valorar también los pacientes, no ha habido ningún traslado al centro médico, todos han sido valorados y estabilizados acá propiamente, en el puesto de división donde estamos ahorita. Bueno, problemas musculares, incluso hemos tenido varias personas descompensadas por mucho esfuerzo, dos casitos de personas que no traían, no habían tomado adecuadamente su medicamento, entonces tuvieron algún problema médico, pero como te lo decía, por dicha fueron estabilizados acá en la zona. Hoy hemos trabajado en el Mirador del Valle, en el sector de Páiner, hemos tenido puesto, tenemos ahorita un puesto acá en división, y vamos a finalizar con un puesto también en la llegada en Villamilz. Muchos problemas musculares, entonces eso genera mucho dolor, mucha incomodidad, hemos tenido problemas de cadera también, donde nos manifiestan que les cuesta mucho la parte motora y se han estabilizado, hemos tenido dos traslados por lo menos acá, a estabilizarlos al puesto fijo acá en división. 660 romeros aproximadamente, bastantes masajes y ampollas un poquito, eso básicamente es lo que hemos tenido. En un principio se sabe que las etapas son bastante duras, tenemos nuevos romeros, hay muchos nuevos romeros que no saben la dimensión, entonces en la primera etapa empezaron a caminar muy rápido, el agua les jugó bastante sucio, les hizo bastantes ampollillas, flictemas en las piernas, en las plantas de los pies, y eso es lo que me los ha frenado bastante a ellos, pero ya ahora la unión que ellos hicieron acá, salieron en la madrugadita, tuvimos que devolver 3, 4, que definitivamente hoy están no aptos para caminar, los llevamos al albergue, vamos a esperar el reposo del día de hoy y a ver mañana como nos va con ellos. Y en este sector aquí en división de Páramo está la tradicional olla de carne, un puesto donde la gente se alimenta, es una tradición de muchos años, una olla de carne que cae muy bien para continuar con este recorrido. La tradición que estamos haciendo es, bueno, cada día es más larga, ya en caso yo no tiene 10 años creo estar acá, yo tengo ya 5 de estarle ayudando por aquí, para nosotros es un gran orgullo poder venir y la gente que colabora con las frutas, con las verduras, con todo, aparte de eso tenemos que hacer el esfuerzo de hacer la picadora de la verdura el día anterior, que es bastante trabajo, igual llega bastante gente a ayudar, que eso es muy bonito, es una bonita tradición que estamos logrando hacer crecer cada día. Mario, esto es como la romería de ustedes, digamos. Sí, exactamente, yo en caso mío yo no me comprometo a ir a caminar porque no soy muy bueno para caminar, pero entonces me comprometo a venir aquí a ayudar para que los que pagan sus promesas tengan cómodo alimentarse aquí, con una sopita bien calientica para el gusto del cliente aquí. Para los romeros de Pérez Celedón, mañana estarán caminando desde Villa Mills hasta la Trinidad, segundo día de este recorrido de fe que estará culminando en la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Cobertura de TV Sur Pérez Celedón desde División en Páramo, de Alan Cascante en cámaras y Johan García Gómez, volvemos al set principal.